Los días 15 y 16 de agosto de 2024, la Universidad Nacional Sede Manizales fue escenario de un encuentro dedicado a comprender la relación entre la calidad del aire y nuestra salud. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia, en el marco del proyecto de gestión del conocimiento en calidad del aire y salud, financiado por el Sistema General de Regalías. Este curso reunió a investigadores, académicos y profesionales del eje cafetero para fortalecer capacidades en la gestión del aire y su impacto en la salud humana. Durante el evento se ofrecieron herramientas teóricas y metodológicas para entender cómo las partículas en suspensión, especialmente el material particulado PM2.5, afectan nuestra vida y bienestar. Los participantes profundizaron en la trazabilidad, caracterización físico-química y biológica de estas partículas, así como en un innovador metamodelo de calidad del aire y salud, fundamentales para la toma de decisiones informadas en la ciudad. Yo creo que el curso ha sido muy generoso en la cantidad de conocimiento que nos han compartido porque pudimos ver diferentes miradas de un mismo problema. Mucho de eso tiene que ver en cómo seguimos simplificando el mensaje, cómo seguimos esforzándonos para que de verdad todas estas investigaciones se vean reflejadas en acciones. Voy a empezar a hablar con mi familia, mis amigos, también las personas que son colegas en el área para empezar a transmitir todo lo que aprendí en estos dos días. El aporte social más importante de este proyecto para mí es que las personas del común comprendan la magnitud de la contaminación ambiental a partir de fuentes fijas, fuentes móviles, el impacto de la industria, las políticas acerca de los combustibles, entre otras características. Destacados investigadores del Politécnico, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional ofrecieron una formación de alto nivel en salud ambiental. Este curso marcó un paso clave en la actualización sobre la investigación y gestión de la calidad del aire, recordándonos la responsabilidad compartida de cuidar el aire que respiramos para garantizar un futuro más saludable.